El Hilton Garden in Montevideo se encuentra en Montevideo, a 3,1 kilómetros de un centro comercial y a 5 kilómetros de la Plaza Cagancha. El establecimiento cuenta con piscina cubierta y alberga el restaurante Sudestada, que prepara platos deliciosos. Además, hay conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones constan de televisión de pantalla, plana, con canales por cable, minibar y baño privado. Algunas habitaciones cuentan con zona de estar. El Hilton Garden también alberga un centro de fitness y el Bar Proa, que sirve cócteles. Además, dispone de recepción las 24 horas y servicio de alquiler de coches y bicicletas. Se proporciona servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Además, hay consigna de equipaje. El centro de negocios se puede reservar de forma gratuita. El uso de las instalaciones para reuniones comporta un suplemento. También se ofrece servicio de lavandería por un suplemento. El Hilton Garden in Montevideo está ubicado a 6 kilómetros del paseo marítimo y de la Plaza Independencia. Asimismo, el establecimiento se halla a 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Se facilita aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!